Escribo mensajes todas las noches Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Imaginándote metiéndome de to'o Preguntándole a Dios el porqué No me levanto tocándote Aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loco Me estando humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi chor Regresa ya por favor Que yo te di de todo Y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brille el oro En la noche joro Pero tú no me haces coro A cien por ahí te adoro Te convertiste en mi vicio Baby te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea por a por bichon Jalarte pa'l pelo De peinarte toda de pesteo Y chavo pa'l beautychon En ese totito cabe perfecto mi bicho En la G-Wagon ya no estamos pa' pedichon Los polvos contigo ma' son especial edition Te lo juro estoy quitado hace tiempo no chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby no quiero perderte Estoy puesto pa' preñarte Comiéndome las luces y to' los pares Bebiendo whisky, fumando hogares Tirando celulares Depresivo el care Buscando una shorty Que el corazón me repare Mami, que me ve si me lo pare Pero, ey, no hay una que a ti se compare No, 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 no Ay, me ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y extrañarte se volvió mi diario Tengo una punto cuarenta y es para bole Tengo una punto cuarenta y es para bole Tengo una punto cuarenta y es para bole . . . . . No me la vas a usar Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andé con esa mini, tú estás abusando Bella que andé, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal si te quieres perder Por ahí comentan que mal me quieren Ver envidiosos donde están Que no se dejan Ver no me la hagas usar No me quiero ser No me la hagas usar No me quiero ser Tengo una punto cuarenta No me la hagas usar Tengo una punto cuarenta No me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y ya no mienten No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrito Quiero darte en pole en la silla Ponle rodillas Y olvídate, voy a martillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque estás sabrosa, cruyente, como tan pura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Juntos con los lobos Tengo una punto cuarenta Es hora de moverse, papi Tengo una punto cuarenta Es hora, rabo De pasar factura Bravo, Alejandro Bravo, Alejandro Baby raza Baby raza Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música Hoy no tengo Saturno Shrek Kenobi Miss a nice guy Dímelo Koya The motherfucking Sensei Me levanto un baño y luego me pongo a cerrarme Forjar Es veneno Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Y bien forrado Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y van Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no silver eleve Siento que ando volando ya carna De aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Que pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Quien bosque Que te filmen que le hay la No hay kun Que te filmen que le hay la ¡Suscríbete! Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola ¿Cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mea Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Aquí te va, mija? ¿Qué es por ADOLP, viejo? Así nomás con papel y los puros la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarró un pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Allá le gusta y a mí me gusta Música 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 Música